... ...así suenan las campanas de salces... ...así las oyeron... ...muchas generaciones que nos precedieron... ...así esperemos que sigan sonando... ...y así las oirán los que aún... ...no han llegado. Hoy es 10 de junio del año 2017... ...y Salces celebra... ...las fiestas de San Antonio. Aire de fiesta... ...y los chicos y chicas... ...radiantes de felicidad... ...aire de fiesta... ...a tiempo de marcha... ...para papá... ...con alegría... ...que tal llevar la marcha... ...muy bien... ...a tope... ...me alegro... ...hasta luego... ...todos a coro... ...catando con fuerza... ¡Ay! ¡Que ya tengo una ampolla! ...como la moto... ...un hippie... ...y todos para hablar... ...algo... 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 ...venimos matados... ...no... ...que va... ...vamos... ...y vamos a llegar... ...hola... ...buenos días... ...buenos días... ...vamos decididos... ...a pasar este día... ...con gran alegría... ...y con buen humor... ...la con que sonríe... ...cuando ve que pasamos... ...y que gritamos... ...viva la vida... ...y arriba el amor... Comienza una ruta a caballo... ...yo no había visto tantos jinetes... ...y tantos caballos juntos... ...comienza una ruta a caballos... 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 Y en el serrano que quiero Lo conozco en los andares De su caballo campero ¡Ale! Mi caballo María En las campizas se cruzan los corredores de la marcha solitaria Con los caballistas Y se arma una pequeña trifulca A los que se pregunten Y a los que te pregunten si aún tengo leña para tu hoguera Cuéntales un poquito, no digas todo, niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trombo Yo te pido me perdones si emocionado el silencio rombo Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus calles y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vaivén De nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo No sea que caigan de envidia muertos A los que se pregunten Y a los que te pregunten Cómo le hiciste Qué brujería No sea que caigan de envidia muertos Ay Fonsi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito En el día de San Antonio Concibiendo también con la fiesta Que la Iglesia Universal creara como Santísima Trinidad En esta fiesta quiero pedir por Sánchez Quiero pedir por su pueblo Por el mundo Por sus gentes De forma especial por los difuntos vuestros Y luego también ¿Por qué no? Extensivo A toda persona Que ha tenido un vínculo con Sánchez En aquellos días Moisés Subió en mi приготовocka Ar Hauptesina En aquellos días Deja que Para que te acerques Separe de T ise Deja que es Conconte La Iglesia de Y Re Kundin El And Probleme ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!